Muy bien, con su permiso, señor presidente. Como usted ya había informado hace unos días al pueblo de México, en esta ocasión me complace compartir información relativa al incremento del salario mínimo que fue aprobado el 1º de diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, esto un acuerdo logrado de manera unánime por las y los trabajadores, los empresarios y el gobierno, lo cual implica un incremento del 20 por ciento a partir del 1º de enero de 2024. En la mayor parte del país pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios, lo cual significa siete mil 572 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 213.41 a 374.89 pesos diarios, lo cual equivale a 11 mil 403 pesos mensuales. Aumentaron también un 20 por ciento los salarios mínimos profesionales. Con esto se cumple el compromiso establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo aquí ya a doble a nivel nacional y al triple en la zona libre de la frontera norte en términos reales. En esta tabla podemos ver cómo llegamos al gobierno con un salario mínimo nacional de 88.36 pesos y como ya mencionamos, para el 2024 tendremos un salario de 249 pesos y 275 pesos en el caso de la zona libre de la frontera en términos redondos. En esta gráfica, en la siguiente por favor, se puede observar el valor del salario mínimo en términos reales durante los últimos 35 años, esto en pesos estimados al cierre del 2024. Con la aprobación del incremento del 20 por ciento, se habrá logrado una recuperación salarial del 110 por ciento al cierre de 2024 con respecto al año 2018. Durante muchos años nos dijeron la teoría económica y los expertos que incrementar el salario mínimo traería inflación y pérdida de empleo, pero los resultados demuestran todo lo contrario, pues hoy son más ya de 22.4 millones de empleos registrados formalmente en el IMSS. Durante su administración, señor presidente, hemos tenido seis incrementos salariales y nos complace muchísimo con esto haber contribuido a la reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas empujadas también por su política salarial. También comentar en la siguiente, pues que en esta gráfica podemos identificar que el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte ha superado ya su máximo histórico de poder adquisitivo que fue alcanzado en 1976. Y bueno, pues aquí podemos observar claramente cómo se ha fortalecido el salario mínimo durante su administración. Y finalmente, para poder dar algunos de los ejemplos, cuando empezó el actual gobierno, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, 3.2 kilos de huevo y 6. kilos de tortillas solamente. Con el incremento del 20 por ciento para el año 2024 se podrán comprar 5.3 kilos de frijol, 5.9 kilos de huevo y 12 kilos de tortilla, prácticamente el doble. Esta estimación es justamente con base en los precios del mes de octubre del año 2023 y es simplemente una manera para poder ejemplificar el avance del poder de compra que ha tenido el salario mínimo. Finalmente, quisiera agradecer, como ya mencionó también el presidente, al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a todo el equipo, Luis Munguía, por estar muy pendiente de toda esta discusión y acuerdo. Y fundamentalmente agradecer así al sector empleador y al sector de las y los trabajadores que forman parte de la CONASAMI, porque como siempre mostraron una grandiosa disposición al diálogo, a la construcción de los acuerdos y para así avanzar en un incremento del 20 por ciento con el cual hemos hecho ya historia. Señor presidente, con esto se garantiza que las y los trabajadores son el centro de su política laboral en el país y seguiremos viendo por el bienestar de todas y todos, por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. ¿Quién va primero? ¿El sector obrero? Bueno, Francisco. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Nuevamente, buenos días, señor presidente. Pues muy brevemente quisiera ratificar el compromiso del sector empresarial por mejorar el ingreso de las y los trabajadores mexicanos con este incremento del 20 por ciento al salario mínimo. Como ustedes saben, este acuerdo unánime es resultado de la colaboración y coordinación entre las organizaciones del sector privado, de la Secretaría de Trabajo y los representantes de los organismos sindicales. En la CONASAMI, que es la Comisión de Salarios Mínimos, con el titular, con Luis Murguía, tuvimos, pues hay varias reuniones, varias reuniones, que fue una reunión tripartita con el sector de los trabajadores para llegar a este acuerdo. Un acuerdo que ya con este gobierno es el sexto incremento, alcanzando el 110 por ciento. Pero también vale la pena comentar que hoy México tiene un momento muy importante, como ustedes saben, con el NIR Shoring, el tema de la relocalización de empresas. Estamos teniendo un momento muy importante en todo México, la frontera norte, que además tiene un incremento mayor, pero que también tiene beneficios fiscales y que hoy nos faltan bodegas, nos faltan trabajadores, tenemos el mínimo histórico en el desempleo, el dos por ciento, estamos entre los cinco países de desempleo a nivel mundial. Y bueno, tener todas las condiciones para que podamos seguir siendo México captador de estas inversiones, que tengamos lo que los inversionistas buscan. Este incremento, que habrá de entrar en vigor el 1 de enero del 2024, establece un salario mínimo general de 374.89 pesos diarios en la sola zona libre de la frontera norte y de 248.93 pesos diarios, como lo decía el secretario Marat, secretario del Trabajo, para el resto del país. El sector privado, estamos seguros que en este aumento habrá de traer cambios significativos en la calidad y la vida y el poder adquisitivo de las y los mexicanos. Es por ello que el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran, reiteramos nuestra disposición de diálogo, siempre con todos los sectores alcanzar consensos en beneficios de las familias mexicanas. Ahí es una muestra de diálogo, señor presidente, que con el diálogo alcanzamos siempre los mejores acuerdos para que a México le vaya bien y tengan por seguro que seguiremos invirtiendo en nuestro país con una visión de dimensión social y trabajando incansablemente para generar más y mejores empleos, impulsando el desarrollo económico y crear estrategias que garanticen una mejor calidad de vida para todas y todos los mexicanos. Y para cerrar, pues comentar que gracias a esta armonía que existe con el sector público, el sector de los trabajadores, hoy nada más tenemos tres huelgas. En un México que estamos ocupando ahorita el séptimo lugar a nivel mundial en inversión, tenemos solamente tres huelgas que además se pueden resolver rápidamente. De hecho, de otra manera, casi estamos en cero huelgas. Eso creo que es de presumirse, gracias a la armonía entre los sectores y el diálogo que hay. Muchísimas gracias, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días y muchas gracias, señor presidente, por recibirnos en esta reunión matutina que tiene todos los días y que nos informa a los mexicanos. En primer lugar, recibo usted un saludo y un reconocimiento de don Carlos Aceves del Olmo, quien está muy comprometido con usted por el saludo que le hizo favor de hacerle llegar el día primero en la apertura del aeropuerto de Tulum. La CONASAMI, por parte de los trabajadores, lo formamos un conglomerado de 24 organizaciones sindicales muy representativas en el país. No las menciono porque me llevaría muchísimo tiempo, pero están sindicatos como el de la UNAM, como el del Seguro Social, los sindicatos de los bancos, el CITATIR, el STIR, la Confederación de Trabajadores de México, obviamente, en mi casa. Los textileros, los azucareros, los petroquímicos, la CFE, en fin. Me quedo con algunos y espero que mis compañeros me disculpen en aras del tiempo. La realidad es que estamos muy reconocidos todos, todo el sector obrero con usted, señor presidente, porque este incremento fortalece lo que para nosotros en cuentas rápidas hacemos. Iniciamos 2018 con 88 pesos. Si hacemos una cuenta rápida, 249 pesos es casi el triple. Y en el caso de la zona norte de la frontera, es 4.3, casi cuatro veces y media lo que se está ganando. Sin duda alguna esto fortalece la economía familiar, pero a su vez fortalece también el mercado local, el mercado interno del país que requiere impulsar la macroeconomía. Un grave problema que hemos tenido en el país es que se piensa solo en la macroeconomía y esta no está siendo impulsada por la economía micro, por la economía familiar, que realmente es lo que fortalece y le da vigencia y durabilidad. Pensemos muy fácil, para un comerciante pues va a vender más, para un fabricante va a producir más y para un productor va a tener más demanda de sus productos si la ciudadanía tiene poder adquisitivo y tiene bienestar. No quiero extenderme, señor, sé que el tiempo es muy corto, pero quiero dejarle con estas palabras el reconocimiento y el agradecimiento de todo el sector obrero. La realidad es que para nosotros ha sido una buena administración. No solo hablamos del salario, hablamos de las mejoras en pensiones, hablamos de vacaciones, hablamos de que se terminó con el outsourcing. Recientemente el legislativo aprobó 88 nuevos padecimientos de enfermedades que van a beneficiar mucho a los trabajadores. Teníamos 53 años sin revisar la tabla de enfermedades laborales, 53 años. Y hoy además quedó un candadito, cada cinco años se tiene que manejar. Todo esto no puede pasar de noche, agradezco el honor de poder expresar esto como un reconocimiento a su administración, sincera y comprometida con su gobierno, señor. Lo como último, por si fuera poco, nos envió usted, en primer lugar, a un extraordinario secretario de Trabajo. Déjeme comentarle que no cerrábamos la negociación y este hombre llegó a las 11 de la noche ahí al seno de la CONASAMI y en conjunto con nuestro apreciado Luis, ahora sí que nos hicieron manita de puerco a todos para que firmáramos este pacto. Un último comentario, señor. La verdad que también fue un tino mandar a don Zoe Robledo Aburto al Seguro Social. Ha transformado auténticamente la mayor casa de la seguridad social de todo el país. Sin duda alguna, estamos muy comprometidos. Y estos incrementos tienen un gran impacto en la seguridad social porque el histórico que tenemos con 22.4 millones de trabajadores y el salario base de cotización, se desprende de todo esto. Le ofrezco una disculpa por haberme extendido, pero tenemos mucho que decir los trabajadores. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos la exposición. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros.